Bueno, pues lo que vamos a hacer es seleccionar el brote que queramos después dejar, que es la que va a ser nuestra cepa. Entonces, siempre el que esté montado en seco lo intentamos quitar y le quitamos los brotes laterales, como también se llama nieta, los anillos, porque nosotros de aquí no queremos ahora mismo buscar fruto, lo que queremos es formarla bien. Y esto que estoy haciendo ahora mismo es atajarla y las llamas que haya por encima del alambre se las raemos y las dejamos a dos dedos por debajo del alambre, una y otra. Entonces, de aquí nos va a salir un brazo y al año siguiente de aquí nos va a salir otro. Gracias. 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 Gracias.